¡Hola y bienvenidos a like, bienvenidos a un nuevo video del canal! volvemos con Fire Emblem Warriors con el modo extremo y vamos a por el fragmento de Ana en modo extremo del capítulo 3, el Templo del Valle, así que ¡vamos allá! y bueno, ¿qué tendría que deciros? la verdad que tenía muchas ganas de ver cómo continúa esto de aquí, vamos a ver un poco primero la introducción ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No me preocupes con él, no hay problema de todo, ¿es los knights de Pegasus raros aquí? Es más de lo que realmente le encanta ¡Largar! 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 ¡Lo entiendo! ¡Vamos allá! ¡El templo no está muy lejos ahora! ¡Puedo tomar punto! ¡Puedo volar después! ¡Buen idea! ¡Estamos contando en él! ¡Vamos allá también! Vale, pues aquí tenemos el plan de batalla, Reconquista el Templo, lo primero de todo hay que tener en cuenta la aparición de Ana, así que vamos a venir y vamos a ver qué necesitamos para el segundo fragmento Vale, salva a Al sin que los puntos de vida de Taran en los Cordelia caigan por debajo del 50% Ok, esto yo creo que es bastante importante lo que aquí tenemos que hacer, así que vamos a venir un momento al mapa táctico y vamos a prepararnos a conciencia Lo primero de todo... Bueno, empezaremos con Ryoma, vamos a mandar a Krom, ¿vale? para que venga aquí, a proteger a Daraen, como sea Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? con Navarre para que venga a proteger a Cordelia y con Lisa para que venga a proteger también a Daraen, ¿vale? Yo creo que con esto nos debería bastar y más porque Ryoma puede avanzar y rushear rápido hacia el objetivo, ¿ok? Vamos a tenerlo todo preparado, vamos a comenzar batalla y a ver si con este plan de batalla podemos conseguir que no decaiga su vida por debajo del 50% Vamos a ir ¿Por qué los soldados de Crisstone atacan en Atollusian templo? Sí, yo tengo que... ¡Vamos de la manera! Voy a terminarlo Robin y Cordelia necesitan nosotros, rápidamente, derrán los enemigos y seize el templo La misión está empezando La misión está empezando ¡Wow! ¡Pero hay tantos! ¿Puedo llevarlo todos a mí mismo? ¿Puedes trabajar en concerto con tus enemigos? Los atacos coordinados son más efectivos Vale, vale, vale Creo que ahora sí que lo podemos conseguir, así que vamos a curarle y a acabar con los enemigos Vale, bueno esta es la clave, venir directos a por Daraen Para que no le pase nada, muy bien Vamos a ver, recordad, hemos traído a Lisa y voy a traer a Ryoma Voy a mandar a Ryoma aquí arriba, ¿vale? Y voy a traer a Navar a Cordelia Lisa, ¿vale? Ya sabéis, a Daraen Para que lo pide como si hubiese un gran mañana Vale, nosotros ahora vamos a correr hacia Cordelia que se encuentra aquí cerca Vale, y mientras, ahora pues a la Cordelia todavía no la han pegado Ahí está Cefe Bastión, que es el que me da miedo que le pueda empezar a golpear, así que vamos rápido Vale, yo creo que esto es la clave para conseguir aquí el talento sin problemas, ¿eh? Ya Ya están Ya están pegando otra vez y distancionada a JPE Está bien de vida, está bien de vida Allá Creo que esta es la clave, ¿eh? Vale Voy a cambiar a Ryoma La derecha al soldado Ya está Ahora debería aparecer Ana ¿No? A ver Vamos a comprobar que Cordelia A ver Cordelia A ver Cordelia está aquí Tiene toda la vida Y Daraen Tiene toda la vida, ¿vale? Por tanto, no sea... Deberíamos de haber cumplido el... No, tío Y ahora sí con el rosto Vínculo con Frederick Ahí su... ¿Qué sube? Vale, Ana ha abierto una tienda a jugar Perfecto, lo he hecho Vale, pues ya está Ha sido muy fácil, creo yo Aquí está el buen fragmento Muy bien Ya habéis visto el truco, ¿eh? Es muy rápido Os digo porque... Es el mismo intento que yo hago Porque en el primero cuando llegué Le han golpeado a Darai y la clave es bucear hasta el vale rugeamos y luego ya nos encargamos del resto con tranquilidad vale para tenerlo todo 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 controlado como dios he visto que este cristal le diera un poquito de truco pero lo habéis visto que en mi caso ha sido un buen segundo intento pero porque cuando he llegado o sea que había conquistado en una peleación primero y cuando había llegado de aquí ya estaba bien con menos del 50% de la vida así que hay que tenerlo en cuenta ahora por ejemplo habíamos dado con un golpe solo lo dejan a las 70 ya por tanto rugeamos ya sabéis si veis que os cuesta mucho en extremo podéis completarlo en difícil yo estoy jugándolo todo en extremo pero podéis completarlo en difícil que va a sentir quizás un poco más fácil que no lo hace tan rápido la vida, vale, importantísimo el objetivo de ir directo se aportará en, luego nos encargamos de cordelia que va a aguantar mal vamos por aquí vamos a seguir, si bien se aportará en alto, eh, importante vamos aquí donde vamos, muy bien, vale, siempre es un para nosotros vamos a ir por aquí y adiós vamos a ir vamos a ir Vamos a pegar Nosotros seguimos aquí limpiándonos Hoshido está, vale Vamos a venir por aquí, ¿no? Vamos a robar con ellos Lo bueno es que como podéis ver El cargamento de Ana es bastante, bastante sencillo Y me atrevería a decirlo Vamos a ir por aquí limpiando los enemigos poderosos, ¿vale? Y capitán, empezó Vamos a ir por aquí limpiando los enemigos poderosos, ¿vale? Y capitán, empezó Recuerda Pregunta a los enemigos que puedes derrotar fácilmente Y mirad sus armas La misión empezó El enemigo está preparado El enemigo está preparado ¿Los enemigos están desplazándolos? ¿Los enemigos están desplazándolos? Porque si son Vamos a atacar ahora Vamos a atacar ahora Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar aquí También de escadarios Y esto está llenado Pero de alguna manera Debería limpiar un poquito toda esta zona Que, lo que digo, está afectando Aquí venimos al lado Estamos bien Muy bien Muy bien Vamos con Chroma a limpiar esto de aquí, ¿vale? y ahora ya dejamos lo otro para aquí, veis, tengo más observación y no he miedo que me lo revienten también. Y a limpiar todo esto, que es fácil, creo, ¿no? Había hecho buenas grietas, en las que tenaste los indios. Y en las nuestras, creo que habían abierto buenas grietas, lo veo también. Vale, vamos, ya, primo, se te voy a acabar aquí también. Mirá. Mirá, caballero. Vamos a limpiar todavía más la zona. Vamos ahora a un idioma, vamos a intentar avanzar por aquí. Estamos acabando con los indios que podamos debilitar todos los enemigos. Y nos vamos a venir para aquí, rapidito, ¿vale? Hacia aquí abajo y vamos a hacer el camino entero para el camino hacia el cepazo, Valdar. Ya habéis visto que lo complicado ya lo hemos completado, no ha sido muy difícil. Ha sido, yo creo, bastante sencillo. Pero, oye, vamos ahora a conquistar las bastiones y a seguir debilitando aquí las fuerzas enemigas. Así que, el idioma, te toca. Me encanta. El idioma, la verdad que, lo pensé, es una aplicadora humana también. Aquí está. Bien, venimos por aquí. Vamos a acabar con el ICF de puestos, solo. Vale, ya está. Cambiamos a Chrome. Cambiamos a Chrome. Y venimos a por aquí. Derrotar al tocho nos basta. Vamos ahora a proteger aquí a, creo que a Rios, ¿no? Que se ha metido en medio de la batalla. Madre mía. Ostras, lo que ya os decía. Hay que ir con mucho cuidado aquí en el modo de streaming, pero los personajes van a ser, ¿eh? Ya lo habéis visto. Hay que tener vigilados todos y cada uno de nuestros aliados para que no pasen estas cosas porque les baja la vida en un momento. Vale, aquí hay otro jefe bonito, así que espera. Déjame a Rios, déjamelo. Vale, otro menú. Lo que digo, vamos a hacer aquí la buena limpia con Chrome. Ya está. Vale, y ahora por Valdar. Venimos por aquí. Vamos ya ya al despertar si queréis para hacerlo más rápido, ¿vale? Vamos ahí, ya veis que los enemigos caen fácilmente, ¿eh? Importante. Nuestro objetivo único, ya que queda en este nivel, es derrotar a Kevaldar, así que saltamos la cinemática en la que aparece y vamos a por él. Y ya está. Uy. Nos están mirando poco estas misiones así, ¿eh? En el extremo, la verdad. No importa. Misión completa. Te permito esta victoria. Porque el verdadero divertido es todavía que viene. Vale, pues Valdar se retira y nosotros ganamos y completamos el tercer nivel y conseguimos un nuevo fragmento de Ana para nuestra gran colección. Oh yeah, viva Fire Emblem Warriors. Aquí estamos disfrutando de este juegazo. Me encanta traeroslo, la verdad, es un juego que me gusta mucho. Y espero que os lo estéis pasando en grande con la videoguía porque, de verdad, el juego lo merece la pena. Sé que es de 2017, pero creo que es de los mejores juegos y ahora que viene Free Houses creo que es una muy buena opción para antes de veranito, ¿no? Tener esto aquí completado al cien por cien con todos los stats, todos al máximo nivel y todo completado ahí Game Rangles, ¿eh? Nuestro día de... nuestro pan de cada día. Ahí está Chrome diciendo que es el amo. Y vamos a ver un poco el final. Y eso es lo que la madre dijo cuando nos dio la shield. ¡Tienes que ayudarnos! Entonces, Lady Elena es... muy bien. Esta es la legend de la Atollus de la Shield de Flames y el caos dragón Velazark. Hace mucho tiempo, este mundo enfrentó una peligrosa. Velazark apareció, abriendo portales de la extranjera a otros mundos. Monstros, de la extranjera, surgedan y atacaron las personas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. De hecho, también dice que las personas de los mundos conectados emergieron. En otras palabras... ¿Qué pasó con el caos dragón? La legend dice que el mundo fue salvado cuando la shield de la flama se despedía de la luz. Pero con los portales de la extranjera, el caos dragón puede ser libre de nuevo. Entonces, ¿cuál un gran, maldito dragón? ¿Nos podemos hacer eso? Si él está en su total de fuerza, no podrás ser capaz de lo que le hagan. Él es simplemente demasiado fuerte. Pero si tú creas que la shield de la flama se despedía de la luz, podrías que la pierda de la luz. Eso se cerraría los portales de la extranjera, y los peces de la extranjera se despedirían. ¿Crom, era eso? Tú y tus amigos probablemente volverán a tus mundos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para creas que la shield de la flama se despedía? Esa fuerza reside en las batallas de los héroes, llevados a los héroes de otros mundos. ¿Ese héroes? ¿Tú significa que Crom y los otros? Vale, aquí está la cinemática toda guapa en la que Crom saca su estrema. ¿Héroes de otros mundos? No hay ofensos, ustedes, pero no creo que nos encajamos con la billa. Correcto. Me acuerdo con Lyssa. Nosotros no somos la héroes de los héroes. Si necesitas un héroes, el que se despedía debe responder la llamada a la acción. ¿Qué fue esa, mi espada? ¿Qué es eso, Lyssa? Tu cuerpo. Es todo aglóa con una luz blanca, Crom. ¿Qué pasa con mi? Mi señor, ¿es eso un héroes de los héroes? ¡Tiene que ser! La shield de la flama se despedía directamente. ¡Increíble! ¡Increíble! Y si los agregamos todos, ¿puedes salvar nuestro reino? Sí, estoy seguro de eso. ¡Claramos a los otros héroes y obtenemos esos héroes de los héroes! Y con esto terminaría este gameplay. Como habéis visto, ha estado guay con su parte final y todo. Y bueno, ¿qué más deciros? Vamos a ver un poquito el fragmento de Ana que hemos desbloqueado sobre todo. Vamos allá. Muy bien, buenas armas, buenas piezas. Y aquí está de nuevo una nueva ilustración. El Templo del Valle, solo nos faltarían tres para completarla. Ya sabéis que aquí hemos completado ya mucho del modo Crónicas, de la primera de Lazos Invisibles, ¿vale? El primer mapa del modo Crónicas. Hemos conseguido algunos de los fragmentos y ahora estamos aquí en el modo extremo para conseguir el resto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo paséis en grande, disfrutan mucho de la vida. Soy yo, Serrero. Aporreate el botón de like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!